¿Qué más, Graco? Bien, muy contento de saludarte y muy contento de que la distancia nos permita elaborar este texto, la distancia ya fuera de las responsabilidades de gobierno, de representación política y analizar el proceso propiamente de mi vida. Es un ciclo que se cierra en este libro para mí, en términos... Desde que hago el recuento de cómo empecé en 68... 68, con el movimiento estudiantil. Y cómo fuimos construyendo partidos, llegamos a la gran... Construiste el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista y construiste, ayudaste a construir el Partido de la Revolución Democrática. Así es, el registro del PMT y del Partido Comunista, que es el registro del Partido Mexicano Socialista, se convirtió en el registro del PRD en 89. Llegas a Moreno, bueno, después de haber tirado a un gobernador... Sí, cómo no, un juicio político. Tú fuiste el verdugo de un gobernador. Un gobernador que protegía la delincuencia organizada, que empezó... ¿Carrillo Lea? Jorge Carrillo Lea, efectivamente, ahí está descrito todo ese periodo. Y logramos un juicio político que es histórico. El ministro Mariano Azuela fue el ponente y un hombre muy valiente, muy independiente en aquella corte de esos años. Y logramos establecer la inhabilitación, finalmente, del gobernador. Él ya había renunciado, ya se había tratado de negociar, porque estaba detenido Millazagua, estaba detenido Peredomerlo, el procurador. Millazagua, aquel personaje siniestro, que era su jefe de policía ministerial, y el jefe de antisecuestros y toda una cadena de... ¿De mandos de aquella época? De esa época que demostraron la protección a la delincuencia, a los secuestros, a los secuestradores. ¿Te acuerdas que fue el gobierno de Carrillo Lea cuando detonó la violencia explosiva en Guanajuato? Perdón, en Morelos. Todo el tiempo empezaron los secuestros, los asesinatos y demás. Así es. Y luego, bueno, llegas tú y tratas de recomponer las cosas. Y vas por el PRD. Sí, el PRD. Y el PRD pierde el estado y lo gana un futbolista. Les mete gol, Cuauhtémoc Blanco. Y ahora te anda persiguiendo, o te anduvo persiguiendo, o te trató de perseguir. Bueno, ese era el único planteamiento que hacía él. Pero evidentemente los recursos para una persecución existen también en otras instancias. Y se pudo observar que la Unidad de Inteligencia Financiera o la Auditoría Superior de la Federación tenemos cero observación en los últimos cuatro años. cuando el 97% de los recursos están manejados por... y provienen de las participaciones federales. Entonces tú tienes que ser muy pulcro y muy claro para que te acredite un delito de peculado, pues tiene que estar la Auditoría Superior. Te quito señalar como ratero. Pero no hay tal. Aquí está la evidencia de que no hay tal. Y lo que yo quise fue no entrar a un dime si direte, sino a reflexionar, escribir, hacer este texto. Y ha sido muy exitoso. Fíjate, mucha gente lo está comprando. Es un análisis hacia adentro de tu historia, tu propia historia personal como político de la izquierda. Decíamos antes de ir a corte hace un rato que la izquierda le ha fallado al país. Fíjate que no le falló a la izquierda. No hemos fallado como izquierda. Lo que pasa es que en la izquierda nos faltó la suficiente decisión de romper con una matriz que es similar. Los que veníamos de izquierda veníamos de una visión autoritaria. Del partido de la clase obrera, de los trabajadores, etc. Del partido hegemónico. Y los que venían del PRI, de la corriente democrática, del nacionalismo revolucionario que encabezaba Cuauhtémoc, Cárdenas, Ifigenia Martínez, Don Dorolfo González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo. Tenían la visión también del partido hegemónico. Es decir, esa visión en la que se formaron. No pudimos ni romper la nuestra, ni romper la de ellos. Y crear una visión mucho más liberal. ¿Por qué? ¿Por la división? Porque finalmente caímos en 20 años, fíjate, lo digo en el texto. En el texto, tuvimos solamente dos candidatos. Cuauhtémoc Cárdenas, que es el líder fundacional de este movimiento. Y López Obrador. Y López Obrador. Y cuando López Obrador surge, yo lo invito a ser candidato en Tabasco, en 88, después del resultado que hubo con el ingeniero Cárdenas en esa elección de 88, cuando se le cae el sistema a Manuel Bartlett, cuando hay esta sospecha cada vez más evidente de que hubo un gran fraude para esa elección, todavía manejando las elecciones del gobierno. Era juez y parte del gobierno con la Comisión Federal Electoral que presidía el secretario de Gobernación. Y decirte entonces que cuando ocurre este encuentro, el ingeniero Cárdenas le pide a Andrés Manuel que renuncie al PRI. Porque Andrés Manuel seguía siendo miembro del PRI. Seguía siendo como funcionario público del Instituto del Consumidor. Con Clara Hutzimann, era subdirector y era todavía miembro del PRI. Y le cuesta mucho trabajo dejar el PRI. Yo sostengo ahora que nunca lo dejó. Ese PRI de los 70 se quedó. Porque hoy está repitiendo el esquema de la regresión. Te voy a pedir que nos permita hacer una pausa muy breve. Sí. Y que nos conteste si tú consideras que Andrés Manuel López Obrador es un caudillo conservador. Lo dices en tu libro. Quiero que nos digas por qué. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos una conversación con Graco Ramírez Garrido Abreu. Tres veces diputado de la República, senador de la República, gobernador de Morelos. Hoy dedicado a pensar. Vamos a pensar juntos con el público, por supuesto. Y a tratar de explicar lo que tú te has encontrado para explicar a tu vez qué es Morena. ¿Qué es Morena? ¿Quién es López Obrador? ¿Es un caudillo conservador? Pues es un caudillo que decidió salirse de un proyecto donde había que discutir las cosas, como era la cultura de la izquierda, que había que acordar y confrontar posturas. ¿Él no es izquierda? Él es un caudillo, ¿no? Es más que claro. Es un hombre que no tiene tolerancia a la discrepancia. Que parte del principio de que si no estás conmigo, estás contra mí. Mariqueo. Sí. Blanco o negro. Blanco o negro. Es decir, esta realidad te lleva a una situación donde incluso si tú te preguntas por qué está pasando en el país lo que ha pasado, pues porque lleva cinco años con una polarización, descalificando, acusando, desprestigiando comunicadores, desprestigiando opositores y creando un ambiente de confrontación del cual hoy se quejan. Están cosechando lo que han sembrado. ¿Alguna vez entendió el presidente de la República que se gobierna para todos los que votaron por él y para los que no votaron por él? Él llegó con esa intención y ahí estaba Romo y ahí estaban otros acompañándolo y para crear una especie de balance de que era plural su proyecto y era incluyente. Pero a la hora de sentarse y empezar a ejercer el poder, pues empezó a decidir, incluso antes de tomar posesión, suspendió ya lo de la obra del aeropuerto y todo indica que él ha tomado todas las decisiones. Si tú te acuerdas de algún secretario del gabinete, podemos hacer una compulsa con el público y muchos no saben ni quién es secretario del medio ambiente o quién es secretario de tal o cual secretaría. Se dice juarista, pero tú puedes ver la playa de los liberales que acompañaron a Juárez, eran incluso personalidades, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Iglesias, Sebastián Lerro de Tejada, que eran personajes de la vida política, que acompañaban al presidente Juárez. Él tiene un gabinete donde son leales, no le discuten, él decide, él manda, él... ¿Cómo no? La expresión que dice, me canso ganso, es lo más autoritario que te puedes imaginar. ¿Cómo que me canso ganso? Pues ¿cómo que a fuerza se hace lo que yo digo? No, pues tampoco. Es una facultad, es una manera de gobernar, ¿no? Incluida... Democráticamente. ¿Incluida su candidata? Creo que su candidata es una expresión fiel de esa postura, lamentablemente. Y lamentablemente, porque conozco a Claudia en su militancia con nosotros, en el proyecto político que estuvimos y coincidimos en la izquierda. Pero lamentablemente también porque es un proyecto que no va... La agenda está marcada. Esas propuestas que tiene hoy en el legislativo es la agenda, que es una agenda regresiva. ¿Cómo vas a desaparecer el INE? ¿Cómo vas a desaparecer órganos autónomos? ¿Cómo vas a liquidar los contrapesos? Y que tú hagas suyo eso, pues entonces, ¿cuál es sino la continuidad de una política de carácter autoritario? Y por eso, cuando me preguntan, ¿por qué vas a votar en el 24? Digo, no, ¿por qué vas a votar? ¿Quieres que este país siga yendo a esta deriva autoritaria? ¿O quieres que este país tenga un gobierno plural, un gobierno de coalición, un presidente que consense, o presidenta que consense las alternativas para sacar al país adelante y reconstruir la economía? La economía está bien, pero está bien formalmente, no ha crecido. La economía está siendo ficciosamente mantenida con los famosos envíos de los migrantes, pero tienes un superpeso que se debe a una, casi, ha crecido, y yo sospecho que hasta sea parte de la política de abrazos, porque tanto dinero que viene ahora en los, en los, este, en todos esos envíos de los migrantes hacia México, las remesas famosas, pues es realmente sospechoso que está ocurriendo con estas remesas, que la migración ha crecido de tal magnitud que ya estás en, casi duplicando las remesas, vives de las remesas. O, segundo tema, ¿cómo estás construyendo la economía si estás metiéndole millones y millones de barriles de pesos a Femex y la producción se reduce en barriles de petróleo? La producción está cayendo, la refinación no ha levantado y Dos Bocas está sin refinar. Es decir, ¿a dónde llevas este país con decisiones de esas, de ese tamaño? Y estás quebrando las finanzas públicas y prometiste que no ibas a endeudar al país y le metiste una deuda este año de 2.5 billones de pesos. Yo nomás quiero saber cómo le va a ser el próximo, la próxima presidenta... Le deja una bomba de tiempo. ¿Cómo va a ser la próxima presidenta para tener recursos para mantener todo lo que se ha dejado, sin terminar, y para poder enfrentar las políticas públicas como salud, educación e infraestructura? En lo político, Graco, ¿el presidente está agotando el régimen presidencialista? Es exactamente lo que yo planteo. Esta ya es la última expresión de un presidencialismo que no podemos ya seguir admitiendo. A ultranza. Un presidencialismo de características autoritarias ya, es caricaturezo que ocurra esto ya, en un proceso donde Andrés Manuel no pudo haber llegado a ser presidente si no hubiera sido por las instituciones que construimos con el INE, a una legitimidad democrática como la que se dio en un proceso de transición, construimos entre todos, PRI, PAN, PRD, todos construimos esa transición política, y esa legitimidad democrática no puede ser regresivamente ahora llevada a los 70, donde el partido hegemónico y Morena sean los únicos que manden, hagan, dispongan, y no haya ningún contrapeso en el poder judicial, ni en organismos autónomos, nada, y simplemente lleves a la bancarrota al país, y a una posibilidad muy peligrosa en el término de la democracia que hemos construido todavía, que es muy incipiente. Pues volvemos al principio de la plática, ¿no? ¿Se equivocó a la izquierda al no asumirse como un camino de la verdadera democracia? La izquierda tiene que reconstruirse, tiene que plantearse un proyecto de otras características, y ser parte de un proceso plural. Hoy encontramos muchas gentes con las que coincidimos en la Acción Nacional, y gentes que coincidimos todavía con ellos en el PRI, otros que son los ciudadanos, porque, mira, hicimos partidos políticos, Pepe, para poder competir contra el PRI, contra el partido hegemónico, ¿no? Cuando nació el sistema, esta visión de Reyes Heroles de declarar, de establecer en la Constitución el régimen de partidos, es decir, los partidos como entidades de interés público. Pero al construir partidos, hoy tenemos partidos que tienen dueños, líderes vitalicios. Tú ves el movimiento ciudadano, pues tiene un dueño, el PT tiene otro dueño. El Verde. El Verde, pues es una red ahí de mis Reyes, ¿no? Ahí están. Morena tiene dueño. Morena tiene dueño. Y el PRD está reducido, sin abrir las puertas a otros sectores, haciendo esfuerzos, pero no los suficientes. Y el PRI está tratando de reconstruirse en una perspectiva de alianza para poder construir un gobierno de coalición. Entre todos podemos, solos nadie puede. Graco, estamos obligados, pues, a leer, contra la regresión autoritaria, Memorias de la Izquierda. Son tiempos de reflexión, son tiempos de batalla. Tenemos 80 días para entenderlo, leerlo, y a lo mejor nos puede servir a la hora de ir a votar, tener un poco más de razonamiento. Hay que tener esa decisión de ir a votar, en primer lugar, y votar por que no regresemos a lo más terrible del autoritarismo que tuvimos en el pasado. Es decir, esta regresión que está en las puertas. Y va a ser el día jueves la presentación en la Casa de Cultura de Coyoacán, el jueves 16, en las 5 y media de la tarde, en Coyoacán. Editorial Debate es el que lleva el libro contra la regresión autoritaria, Graco Ramírez, Memorias de la Izquierda, a quien agradecemos mucho, Graco, haber estado con nosotros. Gracias, Pepe, por la entrevista. Al contrario, gracias a ti por tomarnos en cuenta. Que te vaya muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.